Iniciamos entonces la clase de hoy. El día de ayer dejamos dos areitas, una era terminar nuestro segundo periodo y la otra era ver el video sobre el sistema excretor. Ustedes copiaron la dirección de YouTube y ahí vieron pues el video. Entonces, por favor todos me van a mostrar en su cuaderno de biología cómo les quedó el segundo periodo. Entonces, por favor todos acercan su cuaderno a la cámara y voy a ir mirando cómo nos quedó nuestro segundo periodo. Listo, Juliana, muy bien Santi, muy bien Alejandra, Oscar Nicolás bien, muy bien María de los Ángeles, Oscar bien, Kevin, Juliana Caldas bien, Santi bien, Juan Camilo bien, Oscar Nicolás bien. Listo, muy bien. Veo que trabajaron muy juiciosos ayer del tiempito que les di. Listo, muy bien. Entonces, todos me están mostrando en este momento su segundo periodo, Saray y Gabriela Chaparro. Muy bien Neylen, Juan David muy bien, Juliana muy bien. Listo, Saray, Dana Sofía, Sara Murillo bien, Juan Diego bien, Valentina bien, Gabriela, Oscar Nicolás bien, Evelyn Sofía. Listo, chicos. Entonces, el día de ayer teníamos que decorar ese segundo periodo y teníamos nuestro video para hoy. Muy bien, veo que les quedó muy lindo ese segundo periodo. Vamos a participar. Sofía, por favor, vamos a abrir nuestro cuaderno de biología. Colocamos la fecha de hoy, 14 de abril. Y escribimos actividad en clase como título. Vamos a abrir nuestro cuaderno de biología. Escribimos la fecha, 14 de abril. Y como título, actividad en clase. La respondemos al mismo tiempo. Listo. Vamos a escribir la pregunta de la actividad en el cuaderno y la vamos a responder. Entonces, nuestra primera pregunta dice, ¿sabes de dónde proviene la orina? Cada uno me va a escribir esa pregunta en su cuaderno. ¿Sabes de dónde proviene la orina? Y la vamos a responder. Listo. Primera pregunta. ¿Sabes de dónde proviene la orina? Cada uno la va a responder. ¿Sabes de dónde proviene la orina? Gracias.